El Ayuntamiento de Puebla inauguró la sala de monitoreo de la DERI, que es la Dirección de Emergencia y Respuesta Inmediata. Estas instalaciones cuentan con videomuros de vigilancia y casi mil puntos de monitoreo para toda la ciudad. A este nuevo espacio llegarán llamadas de emergencia de todo tipo. Lo que se busca es que la ayuda llegue de manera mucho más pronta. Las cámaras corporales, los alertamientos de protección civil, las alarmas de los ríos, los GPS y cámaras de las patrullas. Todo ello está conectado a este nuevo DERI. Todo ello está conectado y de manera real y de manera permanente se monitorean toda esta información.